Estar aquí en este concierto de la edición número 14 de Chastival y pues para mí es todo un gusto y un honor, como siempre, tocar para ustedes y es muy importante para mí también como músico mostrar el trabajo que he estado organizando durante mucho tiempo y que espero sea de su agrado. Y antes de que, la cuesta por la que comenzamos se llamó ¿Qué hago aquí? Era una época en la que yo estaba en un juego muy insistencialista, ya no tengo respuesta. En fin, esto se llama ¿Qué hago aquí? Y quisiera que le dieran un muy fuerte aplauso a mis compañeros, un aplauso muy fuerte para nuestro compañero. Gracias. Enseguida vamos a encontrar un tema que compuse en homenaje a uno de los jazzistas para mí más importantes que existen y que es uno de los músicos que más han incluido en mi manera de hacer cosas con respecto a la música y esto hoy se llama de la naturaleza, dedicado a Agüeyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!